El trabajo mancomunado entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central permitió marcar un hito histórico en la economía paraguaya. El país logró hacer historia en Nueva York al colocar con un rotundo éxito por primera vez en el mercado bursátil internacional los bonos soberanos del Tesoro Nacional. Y lo más importante, a una tasa sumamente competitiva de 4,625%. Si bien los 500 millones de dólares ofertados fueron colocados en su totalidad, la demanda fue casi 12 veces superior al monto, lo que refleja la férrea confianza en los inversionistas internacionales hacia Paraguay. Este hecho no solo representa la posibilidad de captar más recursos para financiar importantes obras de infraestructura, sino la brillante oportunidad de ubicar a Paraguay en el mapa financiero del mundo. Aunque para muchos sonaban utópicas las declaraciones del Ministro de Hacienda, Manuel Ferreira Bruschetti, que desde el inicio de sus gestiones se trazó esta meta, hoy es una realidad que quedará marcada en la historia de la economía paraguaya.